Muy bien, tenemos más información hace un momento. El ministro de gobierno hacía referencia a los grupos delincuenciales que han sido desarticulados por la policía. Dentro de este trabajo, el coronel Lucas del DASI, del Departamento de Análisis, le da esta información. Este fin de semana se han realizado operativos. Coronel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, ese día, siempre por instrucciones de la superioridad, desde el comando general, se realizan constantemente operativos para disminuir lo que es la insulidad ciudadana, ¿no? O la criminalidad. En este sentido, el día, han empezado los operativos ya ante la anterior semana, donde se han desarticulado bastantes organizaciones, especialmente en el Alto y en la Ciudad de La Paz. El día sábado se hace un operativo donde se desarticula a tres organizaciones delincuenciales, una que estaba compuesta por monceros, los mismos que en la jerga criminal son aquellos que ingresan a los domicilios con violencia, utilizando patas de cabra, utilizando cortacandados, los mismos que una vez que ingresan, estos maniatan a sus personas. Estas personas fueron detenidas prácticamente en flagrancia cuando ya estaban ellos tratando de ingresar ya a un domicilio o seleccionando el domicilio para ingresar. También habían pildoritas, ¿no? En este operativo también se detienen a dos pildoritas, las mismas que nos extrañan, ¿no? Que ya nosotros ya las habíamos aprendido, estas pildoritas ya hace un mes atrás, ya las habíamos aprendido, pero sin embargo continúan en las calles. Estas trabajan en lo que es los minibuses, o sea, es que esperan personas que salgan de los locales de diversión, personas en estado de ebriedad, suben a los minibuses y les ofrecen una especie de dulce, la cual en el dulce va pegada, pues, la pastilla y, bueno, pues, una vez que ya se duermen estas personas proceden a sus seres o todas sus pertenencias. Coronel, usted ha dado un dato muy importante y que también preocupa. ¿Qué pasa con estas personas que son reincidentes? Están en las calles nuevamente, los atrapan y son liberados. Sí, no debemos recordar que nosotros tenemos una buena relación con el Ministerio Público. Es más, siempre tenemos unas uniones constantes con el doctor Alave, quien da siempre el apoyo, ¿no? Pero lo que pasa es que estas personas, una vez cuando ya se llega a instancias de, tal vez de una medida cautelar o un juicio oral, estas personas, pues, no son muy bien valoradas por los altos magistrados, no son muy valoradas, tampoco se toman en cuenta muchas veces los antecedentes. Y como ya habíamos operado hace meses, también algunas veces esas personas han sido beneficiadas con estas personas falsas juramenteras, quienes han ido a darles la garantía para que puedan salir con alguna medida sustitutiva. Ahora, si ya entraron a la cárcel y salieron, deben tener nexos y operan de esa forma, ¿no es cierto? Claro que sí, la mayoría de los delitos siempre salen de la cárcel. La mayoría de los delitos siempre se originan en la cárcel. Entonces, estas personas que han entrado a la cárcel y vuelven a salir a la sociedad y vuelven a salir, vuelven a salir, pues, a delinquir, porque justamente son, es de ahí donde sale la información de la cárcel y, bueno, pues, son aprovechadas por estos delincuentes. Ojo, acá que no hay un buen programa de reinserción social para estas personas que ingresan a la cárcel, ¿no? Como apunte. Ahora, coronel, ¿cómo se está trabajando en el sentido del ingreso de armas, por ejemplo, a nuestro país? Tomando en cuenta de que han habido varios operativos donde se han identificado las mismas. Sí, ya se ha tenido, ya el director departamental de la Fuerza Especial de la Consejería del Crimen y el Tribunal de Reunión. Se está dislocando personal encubierto en todas aquellas zonas donde posiblemente sea el ingreso de estas armas, como sea la frontera de Desaguadero, Casani y otros lugares donde son prácticamente lugares rojos. Donde tenemos información de que por ahí se estuvieran ingresando algunas armas de fuego. Pero ya el Departamento de Análisis de Inteligencia ya está sobre estas pistas y ya, pues, está dislocando el personal. Ante estos grupos delincuenciales y a París Cerrando, por favor, coronel, ¿cuál es la recomendación a la población? Siempre lo hacemos, pero es importante recordarle, ¿no? Siempre es importante recordar porque muchos de estos robos se suscitan porque los delincuentes de alguna u otra forma tienen la información de que en esa casa se guarda dinero. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el alto? En el alto se guardaba en una casa un dinero, se guardaba oro, se guardaba. Entonces, ellos, los delincuentes de alguna u otra forma, que se está investigando también, llegan a tener conocimiento de que existen en estas casas este tipo de dinero o este tipo de joyas. Entonces, ellos aprovechan esta ocasión, hacen un pequeño seguimiento y, bueno, pues, son aprovechadas y, bueno, pues, proceden a robar esta casa. La recomendación sería de que todos estos dineros sean, pues, trasladados a una entidad bancaria, a una cooperativa o, en su caso, en el oro, pues, tienen, creo, alguna serie de cooperativas donde ellos pueden depositar o donde les compran, ¿no? Y, pues, posteriormente, guardarlas en un banco porque es muy peligroso tenerlas en el domicilio. Y es el día de muchas veces y se ha investigado de que muchas veces en el mismo entorno es donde sale la información para que puedan ser, pues, asaltados estos domicilios. Que la gente esté alerta, ¿no? Tenga mucho cuidado, lo pueden estar siguiendo, investigando, haciendo una vigilancia en su domicilio. Así que, como vecinos, también se pueden organizar. Gracias, coronel, por su visita. Muchas gracias a ustedes y hasta otra oportunidad. Al margen de hablar de los casos, por supuesto, las recomendaciones a toda la población. Ya lo saben, tenemos más en el día.